Otra vez, mirando las vías del tren, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Lo que sé, es todo lo que te di, mi dolor es un amor, también te devuelvo el fin, algo gris, te está atacando en mí, mi amor es lo mejor que nos puede ocurrir. Yo no sé, de qué manera ser feliz, sin embargo algo sé, que no soy un infeliz. No me preguntes por el dolor, no tengo ganas, un triunfo enorme que me tomen, volveremos mañana. Si es amor, es normal perderse. No entiendo, si es amor, es normal perderse. Otra vez, mirando y haciendo caer, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Lo que sé, es todo lo que te di, mi dolor es un amor, también te devuelvo el fin. No entiendo, si es amor, es normal perderse. que quiero, palio, que quiero si eres amor si eres amor y su amor me pertenece y yo y yo y yo y yo y yo y Si es amor, es normal, no pertenece, entiendo. Si es amor, es normal, no pertenece, entiendo, lo veo, entiendo. ¡Gracias!